Hoy vuelvo No es cierto que yo estuve alejado No es que estaba cansado, es que estaba esperando esta oportunidad Y ya llegó para cantar así Con una orquesta que tenga sabor Donde todos sientan el calor de verdadera amistad Aunque sé que nos ponen fiel en el camino Dejaremos esto hacia el retiro Quítense, vamos a pasar Aunque sé que nos ponen piedra en el camino Aunque sé que nos ponen piedra Yo sigo parándose haciendo y dejando Aunque sé que nos ponen piedra en el camino Tú dices que tú tienes la llave Pero yo tengo pruebas de lo poco que tú sabes Aunque sé que nos ponen piedra en el camino Uno cosecha de lo que siembra Aprenda de lo que digo Aunque sé que nos ponen piedra en el camino Como dice haberlo pensado antes Los bravos están conmigo Y yo me escribo Y yo me escribo Aunque sé que nos ponen piedra en el camino Tú eres el más sufrido Si te creías que yo no venía Yo me escribo Y yo me escribo Aunque sé que me escribo Aunque sé que nos ponen piedra en el camino Y yo me escribo Que yo me escribo Gracias.